Hola amigos de Love Cinema, soy Claudio Silleruelo Acra, director del Festival Internacional de Cortometrajes de México, Short Shorts Film Festival. Los invito del 4 al 10 de septiembre a que veamos cortometrajes en nuestra sede Cineteca Nacional, Cinemex Insurgentes, Cinemex Lumier Reforma, Museo Nacional de Arte Munal, la Universidad de la Comunicación y el Cine Tonalá. Los esperamos, vamos a ver cortometrajes. Bueno, creo que la importancia es que somos un festival único en el país, un festival que solamente se enfoca en presentar cortometrajes, después de nueve años de incansable difusión y promoción para este formato y bueno, la importancia también es toda la diversidad que tiene el contenido de la programación. Me parece muy importante la presencia del cortometraje en las salas comerciales y no comerciales o semicomerciales, porque es un formato no solo muy hermoso, sino que es muy democrático en cierto sentido para los artistas, y se pueden apreciar trabajos vanguardistas en el mejor sentido. Los esfuerzos que se pueden hacer para acercar al público esta expresión cinematográfica tan importante como es el cortometraje, es importante y requiere y merece todo el apoyo de toda la gente que estamos cercanas al cine. A que el festival este año presente películas de 39 países distintos, lo cual es muy importante, es muy difícil tener esta variedad dentro de un festival, y sobre todo dentro de un festival de cortos. Se proyectarán alrededor de 42 programas diferentes de 39 países. y Absнения de las законs no puedes hacer e inf Ragajarísse, no, Bien. También perdíy? Serce